Iniciamos un nuevo año noticioso, este es nuestro clip informativo de CNS Noticias. Las autoridades del departamento del Cesar rechazaron el traslado a la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar, más conocida como la Tramacúa, de José Manuel Vera Zulbarán, alias Satanás, sindicado de ser uno de los cabecillas de la banda criminal El Tren de Aragua. Un bandido, y que obviamente la gobernación del departamento del Cesar, en cabeza de la gobernadora Elvia Milena San Juan, hemos presentado nota de rechazo. Obviamente vamos a dirigirla al INPEC nacional, a la misma Ministerio del Interior y Ministerio de la Defensa, donde como ente territorial nosotros rechazamos que nos sigan mandando más bandidos. Por su parte, el director del INPEC, Coronel Daniel Gutiérrez, aseguró que este sujeto tendrá vigilancia las 24 horas del día y está aislado de otros internos del penal. El delincuente de nacionalidad venezolana fue capturado en noviembre del año anterior en Ecuador y entregado a las autoridades colombianas, donde tiene una larga lista de delitos, entre ellos, amenazas y extorsión a comerciantes de Bogotá. De todos es sabido que ellos no vienen solos, que vienen atrás de sus estructuras. En este momento, Valledupar cuenta con 400 policías, cuando debíamos tener muchísimos más. Habla, según las Naciones Unidas, tiene que haber 300 policías por cada 100 mil habitantes. Imagínense, nosotros con 550 mil habitantes y con 400 policías, que además muchos hacen labores administrativas. Hasta 30 millones de pesos ofrecen las autoridades en el departamento del Cesar por información que conduzca a la liberación de la joven de 21 años, Ana Valentina Vergel Guerrero, oriunda de Ocaña, Norte de Santander, y quien fue secuestrada a la tarde de este domingo en el sitio conocido como Troches y Marrón del municipio de Río de Oro, Cesar, por sujetos que lo obligaron a subirse a un vehículo con destino desconocido. De acuerdo a las investigaciones, esta no es la primera vez que la familia Vergel es víctima de este flagelo. Para el año 2019, su padre fue privado de la libertad y posteriormente liberado. Su abuelo en el año 2013 también fue raptado. Sin embargo, a la fecha aún no se conoce de su paradero. A nombre de la gobernación del departamento del Cesar postular, hasta 30 millones de pesos. Por información, de inmediato ya esta información se está informando en toda la parte rural de Ocaña, la parte rural del municipio de Río de Oro y González, con el objeto de que nos den información. Podemos, con la ayuda de Dios, dar noticias positivas hoy, la tarde o mañana, si la información nos llega de manera directa. Tenemos un cerco que hemos avanzado con la 5ª Brigada y con la Policía Nacional. La idea es que podamos capturar a estos bandidos, que podemos rescatar sano y salvo a esta joven y llevarla al seno de su familia, que es donde debe estar. Sería, porque yo también manejaba muy bien la flecha. Los becerreros saben que yo era flechador, yo manejaba bien la flecha. En Valledupar se realizó el lanzamiento de las bodas de oro del Festival Folclórico de la Paletilla, el cual se realizará del 1º al 4 de febrero en el municipio de Becerril. La invitación es a partir del 1º hasta el 4 de febrero. La mudanza folclórica es el día 4, día domingo, y están todos cordialmente invitados. Algo diferente, algo que muchas personas nunca lo han vivido, y sé que el día que lo vivan van a seguir asistiendo a nuestro amado Becerril. Siete asesinatos se han registrado en Valledupar en lo corrido de este año. Dos de ellos en el corregimiento El Perro, cuatro en la capital del Cesar y uno en Aguas Blancas. Alianza Petrolera llega hoy a Valledupar. Así lo confirmó el exfutbolista del Junior de Barranquilla, el Torito Arzuaga, a través de sus redes sociales. El equipo de Primera División jugará su primer partido como local ante Cali Deportivo el próximo 26 de enero. En el estadio Armando Maestre Paballó y el 4 de febrero contra Junior de Barranquilla. La administración municipal de Ernesto Orozco recogió 30 toneladas de basuras en diferentes puntos críticos de Valledupar. Lastimosamente, algunos ciudadanos insisten en hacerle daño al medio ambiente. Gustavo Adolfo Cervantes Rubio, alias Gordoflaco y presunto cabecilla del Clan del Golfo, fue capturado en una finca del municipio de Chiriguana, Cesar, por el delito de extorsión. La gobernación del Cesar trabaja en marcha para materializar el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Valledupar. Empezamos una misión, una cruzada, para regalarle a los vallenatos ese sueño, materializarlo, de contar con su Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Ya empezamos a documentarnos, ya hay unos temas sobre la mesa que en lo sucesivo la ciudadanía va a ir conociendo. A bala fue asesinado Cristian Martínez Utieles en el corregimiento de Arjona, jurisdicción del municipio de Astrea, Cesar. El crimen fue perpetrado por sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Abierta la convocatoria para los jóvenes entre los 18 y 24 años que quieran hacer parte del Ejército Nacional. Como la incorporación a nivel nacional en estos momentos todas las unidades se están incorporando. Entonces, aquel que esté interesado se puede acercar a las unidades más cercanas o al distrito para que sea tenido en cuenta en el sistema de su incorporación.